Y decidimos juntos con nuestro grupo brasileño de cambiar un poquito lo que era el estilo, el empuque al merendero, transformarlo un poquito más en algo que se podría desarrollar y no quedarse así parado. Por lo que era el tema también de la comida, de cambiar el menú para darle cosas más variadas, porque la señora ahí que le hace de comer se quejaba que los niños no comen verduras y todo esto. Entonces, claro, yo le di la vuelta a que puedan comer verduras, hacemos talleres, por ejemplo, de pizza, de piadina italiana, para que los niños se queden involucrados en la cosa. Y aparte se está pensando, imaginando, con unos eventos solidales que estamos haciendo, de recaudar dinero para darle la nueva sede al merendero y ahí mismo desarrollar un merendero modelo con concepto nuevo que luego se puedan igual transmitir también a los demás merenderos de Uruguay y hacerlo independiente también económicamente, porque vamos a desarrollar una panadería donde los chicos más grandotes puedan empezar a hacer curso para aprender el oficio del panadero y de pizzerro. Tiene que trabajar ahí, es un placer muy grande. Siempre digo que estamos ahí mucho más que dando, estamos recibiendo, ¿no? Y es un proyecto transformador, acreditamos en esto, acreditamos que podemos hacer la diferencia. Entonces, es un gusto estar ahí, Luis y todas las personas que también son de acá, de Uruguay, no solo las que están de fuera, como los brasileños, los italianos, pero acreditamos que vamos hacer la diferencia y vamos tener un proyecto de un merendero que pueda se transformar en un case sudamericano.